Hola a todos y bienvenidos a 10 años hace mucho tiempo que no hacía un directo y bueno esto lo dejaré luego en youtube bienvenidos a bear and breakfast osos y desayuno es un juego que acaba de salir hace como un mes o algo así he visto algunos vídeos que parece así como que tienes que crear como un hotel y una cosa no jugado y quiero ver cómo es y digo bueno pues ya que voy a estar delante del ordenador jugando pues que menos que ponerme aquí no grabando quiero darle las gracias a mi mejor suscriptor luigi que está suscrito a mi canal de tweets que muchas gracias digo bueno pues ya que tienes el prime gratis pues que sepas que tienes una suscripción gratis y dice pues me voy a suscribir a ti y yo pues muchas gracias así que es maravilloso pues nada vamos a iniciar el juego a ver qué tal es tiene pinta de que es una fantasía porque nunca me duerma tiempo o porque duermes por la tarde yo que está qué cansancio voy a tener mañana mamá me va a matar las manos de han se enfriaron de repente sentía pesadez en la frente y mucha presión una figura oscura de ojos brillantes miraba desde lejos la rodeaban piedras erosionadas y madera seca de repente un relámpago cegador iluminó el cielo estalló un trueno un chillido atravesó el aire no había nadie salvo el repequeteo de la lluvia sólo había oscuridad y silencio olvida lo que he dicho dormir es para cobardes hola no me puedo mover no no que más porque yo ya lo estoy haciendo muévete no puedo hacerlo tampoco no puedo hacerlo tampoco no puedo hacerlo tampoco no moverte anda que práctico encuentra habla en sentido de introspección cama se supone que este juego era una monada pero esto que es tan diabólico al principio duerme si vale me echaré una siesta en el lecho de la muerte e para interactuar no te explicas como un libro cerrado te despiertes ya está se acabaron las empanadillas antes de dormir hanks por tercera vez hay cachis iré a ver qué pasa y de momento no pasa nada supongo que me irán enseñando esto qué es estoy despierto estoy despierto pero si estás en los huesos me alegro de que la hibernación me alegro de que la hibernación no ha empezado todavía no puedes decir eso cada vez que duermo un rato de más además además qué además me ha costado dormirme pienso en demasiadas cosas vaya y no has probado a pensar menos no nos viene de familia ostras gracias mamá no a ver dónde está Annie probablemente esté en su habitación con Will debería ir a despertarlo vale galeño o sea esto es una familia de osos la lámpara no así se funciona esto qué es mostrar el tutorial lo básico tertular con los distintos elementos del mundo lo básico el juego dispone de una función de autoguardar no sabe el juego mientras la animación está en pantalla para hacer ajustes de los juegos espero que el sonido no esté muy alto creo que no ok te pongo que aquí porque antes estaba cerrado anda buenos fuera días largo así da los buenos días tú levántate a ver levántate tan pronto no tiene nada de bueno ya no vuelo motivos para despertar estar despierta qué quiere decir lo vuelo un kilómetro qué encantadores los dos qué hay en la lista de hoy jefe cavar un nuevo agujero al lado del otro en realidad mi madre me ha dicho que nos deja cruzar hoy el arroyo y buscar setas en el bosque en el sotobosque qué te dije cazar es mi pasión y mi vida cómo es que ya no hacemos cosas divertidas cómo visitar el contenedor ya sabes que no nos dejan saltar la valla además hace meses que no hay basura nueva bueno seguro que aquí no habrá ni basura ni setas así que andando ahora estás de su parte este día estamos despiertos hagamos cosas ya me avisaron de que la traición nunca viene de tus enemigos anda se ha completado patas a la obra hanks niños venid aquí preparad las garras que ya viene voy modo aventura en el modo aventura podrás andar interactuar con cosas y recoger objetos en tu inventario en tu inventario accede a través del menú en el modo aventura en el que encuentras otros objetos mi mapa muestra la ubicación actual tu fecha de hora permite navegar podemos vale anda luigis tienes los botoncitos estos aquí de light y puedes darle y puedes poner un mensajito hola luigis que tal que te cuentas que actes soy un osito hola mamá buenos días niños buenos días señora en señora habéis dormido bien mejor que nunca lo justo no sé si qué significa eso bien hoy es un día muy especial necesito que vayáis a cazar algo venga dime dónde está la madriguera a musco negro ¿qué? ¿qué? sé que os dije que no cruzarais la verja pero os habéis portado muy bien necesito vuestra ayuda el arbusto que rodea la lápida está creciendo demasiado y ya no hay flores abiertas así que voy a necesitar que me busquéis un puñado de lagunilla no puedo creer que vayamos a poder salir de este dichoso sitio quiero decir a la aventura a la aventura al fin han te dejo mano ¿eh? te dejo la mano de la operación ¿qué? tómate lo que busco de hecho llévate el cuadro entero para que no lo olvidéis oh pero no vuelvas a perderlo no lo haré lo hará lo hará vale trío recordad que solo vas preparando el cumpleaños del amor de mi vida cabrito muero de amar pues está muy bien que preparé esas cositas recuerda que solo vais a poder a poder ese puñado y volvéis derechitos aquí muero de amor no des ni un paso más allá del pantano si mamá vale coleccionables hay varias cosas coleccionables vale supongo que si hay una flecheta pues voy para acá por aquí los tres amigos acabaron más lejos de lo que nunca habían llegado cruzaron los relajos cruzaron los relajados prados y tranquilos arroyos del jaral margaler no lo sabía porque no era precisamente su primera aventura annie la perra de care care valiente aunque torpe will el chotacabras gruñón por fuera pero para sorpresa de todos lo es aún más por dentro y hank el oso pardo alegre y curioso quizá un tanto preocupado por las promesas que hizo en casa no mamá no me voy a ir de aventuras muy lejos lo prometo que triste muy bien chicos separ separado unos cuantos hasta el lago después busca la ganilla por margaler no voy a hablar más con los personajes que estoy cansado de la hablación ah mira uuuu pero que yo también lo he oído será mejor que nos vayamos pero aún no hemos encontrado los matorrales opino lo mismo que han veamos de dónde proviene eso no debemos demos media vuelta sabes que apuesto a que sea apuesto a lo que sea a que es un camión de basura me da igual mi madre ha dicho que volvamos vamos también dijo que cogiéramos un poco de lagunilla pero aún no hemos visto a lo mejor en el camión no volved una roca muy grande no puedo moverme con el ratón anda que tienes zoom se ve oscuro ¿no? se supone que tengo que ir por allí pero no puedo coger más cosas no porque está el agua al cruce maderero viajando cruce maderero yo pensé que esto iba a ser una cosa de gestionar recursos y cosas pero tiene su historia muero de amor yo porque tengo el mejor novio del mundo mundial pues me alegro mucho es que me va a hacer que me sonroje tres me he brindado el jotablo madera no 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 τον Recojar todo, aunque quizás debería hablar El primero, yo estoy recogiendo aquí las cosas Pero debería hablar primero con lo que tenga que hacer Tiene pinta de que me voy a quedar aquí A ver que hay aquí ¿Qué es eso? Fin Nada que perder, nada que ganar Coge esa oportunidad por la garganta Y enséñale a quien manda El extraño tiburón lucía cafas de sol muy chulas Y una piel brillante y llena de vigor Llevaba un altavoz atado al cuello Y no decía más que patochadas A Han le traía recuerdos de la tele de Will Al lado de un coche tenía un anuncio enorme De algo llamado Peón Viajes No tenía nada de raro ¿Qué va? Hola Una parte de una experiencia excitante Una escapada escandalosa Una empresa de electricizante ¿Hay alguien? Tu amable caballero El de abrigo naranja Así que soy amable ¿Te gustaría poseer una pequeña acción De la próxima maniobra monumental? Bueno Los monumentos no son lo mío Pero la acción me gusta bastante Y debo reiterar muy Y esta acción es muy pequeña ¿De qué dices que va la peli? Pequeñísima Pequeñísima ¿Cómo te lo haces para hablar? Peón Viajes es una corporación multinacional Multicapa y multivistosa ¿Pero qué? Ofrecemos artículos relacionados con el turismo Seguro que... A ver Seguros y servicios a cambio de un aval personal valioso Me he perdido Yo llevo perdido desde el comienzo Solo tienes que traer tus joyas viejas Inútiles e inigualables De herencia familiar O cualquier reliquia costosa Y te daremos Un cupón de 1 a 3 días Con todo incluido para las vacaciones de tu vida Lo siento colega Pero creo que tengo nada Creo que no tengo nada caro Ni ninguna relinga Peón Viajes también está en busca de nuevas aventuras y lugares ¿Por qué hablas así todo el rato? Para sus millones de clientes Por todo el valle Aceptamos cualquier lugar O establecimiento Da igual lo ruinoso O destartalado que esté Para ofrecer a nuestros usuarios Las vacaciones que merecen Espera ¿Para humanos? ¿Para vivir aquí? Nadie quiere vivir aquí Solo son turistas Esto lo he visto yo antes Los humanos solo pasean por donde les dice el tiburón Se quedan mirando a los árboles un poco Un poco distintos de los que suelen ver Intentan olvidarse de todo aquello de los que huyen de su casa Lo leí en una revista Están locos estos humanos Si tú amigo Si tú o un amigo de un amigo Queréis ofrecer vuestro hogar o casa Para que convierta en una posada premium De peón viajes Restaurando, reparando Redecorando Haciendo que cumpla los mínimos de calidad De cualquier vigía Vigila si estás haciendo No entiendo lo que me iba a estar hablando este hombre Y a duras penas Alterar drásticamente Tus ingresos mensuales Oh gracias Bastante con los que Con los que pulsan el botón verde Debajo de mi gaznate Y un representante Se pondrá en contacto contigo Voy a ser sincero No tengo ni para hablar idea De lo que ha dicho Si he escuchado bien A esa caja estoy casi seguro De que quieren darnos dinero Dinero brillante de gran humano Y calidad excepcional Lo único de lo que he enterado Es que los humanos han vuelto El dinero tiene que llegar aquí De algún modo ¿Humanos? ¿Han vuelto? Llevo meses sin ver a alguno Ya somos muchos Y que no lo veáis Significa esto Con una fuerza Pecularmente inquietante Estoy hasta chichi del héroe Mi visión infalible Espérate Me está dando calor Quizás se escuche el zumbido del ventilador Pero es que me da un calor Mi visión infalible de las cosas Irita Y la actividad alegre de esta agua Fiesta Soy alegría Lo único que pasa es que me da igual Vamos a hacerlo de oro Voy a ser sincero No tengo ni para ni idea de lo que ha dicho El oso este me parece Humanos Vuelven Bien Dinero Darnos Voy a ser sincero De todo menos bueno Mira simplemente Ve y dile que tenemos un hueco Podemos usar cualquier Chabola Desastartalada del valle Están Están todas abandonadas Pues supongo Nada que perder Nada que ganar Coge esa oportunidad por la garganta Y enséñale quien manda Pulsa el botón verde Hola de nuevo Felicidades Has entrado automáticamente En un acuerdo jurídicamente Vinculante estándar Usando tus datos de identificación Dactilar del archivo De la policía de Argen Bienvenido a la familia Patrón de error desconocido Te queda bien el nombre Ahora estás obligado Por contrato Proporcionar los detalles De tu posada premium Dentro de los próximos Tres días laborales Solo tienes que pulsar El botón verde Debajo de mi gaznate Cuando la posada Esté lista para recibir A su primera huésped De acuerdo ¿Quién tiene alguna idea Sobre casas de humanos? Bueno yo antes Miraba fotos de casas De las revistas Que encontrábamos ¿Y por qué los humanos No se meten debajo De un autobús? No, no creo que sirva Son frágiles Y se asustan con poco ¿A quién me recordarán? Yo tengo alguna idea Sobre cómo ser acogedor Este lugar Y no me asusto Tan fácilmente Sí, pero creo que nosotros También necesitamos ayuda Deberíamos ir a buscar a Tony No Will No creo que debamos molestarlo No pasa nada Además seguro que le hace ilusión Tener compañía No sé ni por dónde está Estos días Dudo mucho que salgan de serrín Ve Ve a ver si puedes rastrearlo Y dile que necesitamos De su maestría carpintera Seguro que así se anima Chiquito pastel Estar leyando y leyando Toda una venta Toda una venta Todavía no puedo abrir esto Ah Visibilidad Dentro del menú de modo aventura Verás dos opciones adicionales Una vez pasada la medianoche Puedes dormir hasta la mañana siguiente Esto te hará que el tiempo avance también Si no me llego a ser fácil Puedo ocultar el tejado de las paredes Vale, como los sims Solo falta esta sexta De la María del Mundo Toda una vida leyendo Busca a Tony El castor En serrín Seguramente se está escuchando A los parros ladrando ¿Qué dice? ¿Y si le das golpes a los árboles? Buenas tardes, Susi Pusi ¡Ay, Dios! ¡Un oso! Soy yo, caballero Han del Jarado Ah, mi madre Pues... ¿Puedes hablar? Estoy tomando el pelaje, chaval ¿Cómo está tu madre? Está genial Escucha Quería preguntarte Si nos puedes ayudar Tenemos un... ¿Ayudaros? ¿Por qué no lo has dicho antes? ¿Qué necesitáis? ¿Un montón de abedul? A ver, en realidad Mis amigos y yo Nos preguntábamos ¿Una cuchara de roble? Ay, creo que eso no lo han... Creo que eso le encantaría Amárcara ¿Te ha enseñado a alguien a cerrar ya? No Pero hay un tiburón en el cruce maderero Que dice que se puede Ah, ah Una placa de desahuco Y ya colgar un pez Hacer que los humanos vuelvan al valle Ah, vaya Hace tiempo que no vienen, ¿verdad? ¿Y yo qué tengo que ver con todo esto? ¿Qué sabes acerca de construir una casa con ellos? Esto no podía estar doblado al español Para no estar yo leyendo Siempre me pongo a jugar a los juegos Que tengo que estar yo leyendo Para los humanos, digo Bueno, como ya sabrás Todo lo que hace la gente es perfecto Cuando me encargué de este aserradero Encontré todos estos papeles y planos Sentí como que encontraba artefactos Jamás había imaginado que la madera Pudiera adoptar tantas formas Mira esto Contornos complejos Marcos anulados Ángulos perfectos Está claro que solo la mente divina Es capaz de idear todo esto ¡Ostras! ¿Puedes hacer todo esto? Ah, todo el mundo puede Es bastante simple Cuando averigües Cómo leer estas cosas ¿Quieres? ¿Quieres que te enseñe cómo hacerlo? Sí A ver, espera Que pudieras ayudarnos A engalanar el antiguo cobertizo Del cruce maderero Ah, qué maravilla Vamos a necesitar mi sierra de col De castilla Un mazo Una escalara Ah, y un par de montones De madera de pino ¿Te importaría ir a por ellos? Los de color amarillo Chillón Todos son amarillos Ah, ya los tengo Materiales ¿Puedes interactuar con los materiales? Vale Ok Pues Creo que ya lo tengo Sí Bueno, ¿has encontrado toda la madera? Sí Aquí lo tengo Tremendo Perfecto Estás haciendo un buen trabajo En gracia Solo lo he recogido del suel Increíble Ahora me voy hacia A ir Hacia el cruce Te veo por allí Y ahora voy yo a patita Voy a que estoy aquí Cojo madera Seguro que me va a hacer falta Más adelante Lo que no sé Si los bolsillos Se llenarán Ah No, tiene pinta de que son grandes ¿Qué pasa? Anda Hombre, de noche No me importa jugar A no ser que haya monstruos O cosas raras Si hay monstruos Sí que Que le doy a dormir al machaco Gracias, camiones ¿Era por aquí? Estoy perdido Pues por lo que se ve Se puede recoger Muchas, muchas, muchas Muchas cositas Rúnel de Contoni En cruce maderero Y En cruce maderero ¿Dónde? Ah, aquí Que ahora no me sale la flechita Buenas tardes, mozo Sí, todo eso es maravilloso Y vamos a usar este antiguo cobertizo No he visto que un humano lo reclame en años Bueno, no era la pregunta Ay, y si no A ver, sí Nos irá de perla Mira quien se ha decidido Por fin aparecer Como le contaba a tu amigo Debería bastarnos con la madera Que has traído Empezaré con esto Primero tendrás que limpiar Toda la basura del cobertizo Creo que lo puedo hacer Vale, pues ya lo limpié ¿Has limpiado el cobertizo? Genial Tendremos que usar Este banco de trabajo destrozado ¿El qué? A ver, no se puede clavar Un clavo en medio de la nada Necesitas un sitio Donde trabajar en condiciones La mesa Al lado del árbol, Hank Pilla un poco de madera Y vuelve a montarlo Mientras Adesento esto un poco Ok Sigue adesentando usted Tablón de pino Tres Mimimimumumum Para construir Habitaciones Y fabricar muebles Vale Ajá Ok ¿Has arreglado ese banco de trabajo? Lo he dejado como nuevo Está bien Suficientemente bien Gracias Perdón ¿Y ahora qué va a ser? Hmm Perdón Tienes tiempo de sobra Para ir mejorando A ver Hace mucho que los humanos Dejaron atrás Los fríos suelos de piedra Y los Urticantes montones de paja Prefieren dormir En una superficie limpia Y suave Y mullida Esto no es nada de eso Pero servirá Oh Voy a en viajes Hay nuevos objetos disponibles Han desbloqueado Una nueva receta De fabricación Vale Pues este juego Está para ordenador Y supuestamente Dentro de un tiempo No sé cuándo Porque no lo pone Va a estar para Nintendo Switch Claro Yo lo vi para Nintendo Switch Y no lo anuncio Y me dieron ansia Y me puse a jugar En el ordenador Si Digo pues ya que tengo El ordenador Me pongo a jugar Y ya que me pongo a jugar Pues saco un pequeño game place Así no tengo abandonado El Twitch y el Youtube Mi arma Z de cama Palés Ray 2 Nice Y ya está ¿No? Fabrico una cama Si Y como salgo Ok ¿Has conseguido fabricar esta cama? Si No pensaba que pudieras tener Peor pinta En los planos Pero es lo que hay Ah Quiero decir Es excelente Lo estás haciendo genial Es mejor que la mía Eso es muy triste Venga date prisa Y dale buen uso Construye un dormitorio Y pon en él la cama Joder Aquí tengo que darle ¿No? Vale Si Construir sala Comodidad Dormitorio Tengo que pinchar Construir sala 2x3 Vale Tiene que ser mínimo 2x3 Vale Vale Entonces 2x3 Sería esto ¿No? La puerteta Ok Y la cama Aquí Espérate como la giro Nice Así está bien Un dormitorio Tengo más caras Fuego de perrapeña Un poco pequeño Tal vez Está bueno Y aquellas patas rojas Que no se puede usar Cama para el reino Ya está Así Bueno ¿Has conseguido construir ese dormitorio? Sí señor Le he puesto hasta las manchas Brillante Casi prefiero el árbol muerto En el que vivía antes Tienes una forma rara de animarme Bueno Este es el paso más importante Los humanos siempre necesitan Alimentar su falsa sensación De autoridad Teniendo siempre cerca a alguien A quien mirar Con superioridad Seguro que sabes mucho del tema Así que Vamos a necesitar Que se sientan Bienvenidos Podemos poner una mesita En la parte frontal Que les diga a dónde ir Y un librito negro Para apuntar los récords De pesca Así es como se hace La verdad que es muy sencillo Ok Pues Fabrica una recepción Con la mesa de trabajo Puedes inventar No Construir sala Comodidad No Fabricación Recepción Construcción No sé dónde ponerlo Aquí O estaría ocupando mucho espacio Voy a ponerlo aquí Ahora ¿Y ahora? ¿Has colocado la recepción? Sí Ahí está Tiene buena pinta Si no tuviera ni idea Diría que tienes un Don Hank Que rápido aprendes No está No es tan increíble Además Me ha llevado un montón de tiempo Y apenas Hay nada ahí ¿Acaso les va a gustar? Pues sí Que sabes encajar los halagos Lo siento Gracias Gracias Lo siento Voy a hablar con el tiburoncillo Dile que tenemos listo El garito Está gracioso Esto no lo puedo quitar Nada que perder Nada que ganar Coge esa oportunidad Por la garganta Enseñale a quien manda Pulsar el botón verde Hola Nos gustaría acoger Algunos humanos Felicidades Tu propiedad premium Ya aparece En la lista de la red Había llegado el momento De descartar No De desatar algo tan Intrigante Como desafortunadamente Desafortunado en el valle Plateado A los humanos Estas criaturas dolorosas Y casi sin pelo Eran un tema Controvertido en el barrio Algunos pensaron Que eran seres Divinos Que formaban Un mundo Con magia Y máquinas Sobre todo Porque dejaban comida Y otras cosas Que disfrutaban los animales Otros Entraron en el cólera Y los consideran Unos Heraldos De la calamidad Incompetentes Para Han Eso era pasarse un poco Lo que tenía claro Era lo que siempre Le decía a su madre Mantén las distancias A tomar viento a todo Felicidades Es tu propiedad Premium Ya aparece En la lista De la red Ahora podrás Empezar a ganar Unos ingresos Que a duras penas Te cambiarán la vida Solo tienes que aceptar Tu primer huésped En recepción Para darle La experiencia De su vida Gestion de huésped Ajá Ok Ajá Ok Interesante El cobertizo Cruce maderero Detalles Solicitudes de huésped Rosin Vargas Aceptar Aceptar Dormitorio No se necesita Ah Vale Ya le di esto ¿No? Se venga Listo Ya puede venir Si posible Y ahora Hablar con el tiburón Tengo un humano En camino Felicidades Ya has dado El primer paso Para conseguir La independencia Económica Aunque en realidad Estás mucho más cerca Del fracaso económico Pero comienzas Con ventaja Y eso Tiene que significar algo En cualquier caso Asegúrate De que Suerte de cumplir Con las demandas De los huéspedes Pues cada vez Que suelen ser Más exigentes Por desgracia Es un problema Para los que La tecnología Todavía no ha encontrado Solución Vale Pues es una habitación Aquí perdida En el momento Herramienta Herramienta de lañador Sirve para limpiar Montones de salsas Y madera Pero no lo tengo ¿Y qué tengo que hacer? No Anda Veo donde viajes ¿Y eso? Puedo coger Ah, que esto Me lo vende Tal vez Coge este dormitorio De nivel 1 ¿Qué tengo que hacer? No tengo nada que hacer No tengo nada que hacer Pues no tengo idea ¿Qué tengo que hacer? Anda Pues nada Tenía que esperar Que llegara Van a estar de Susi Pussy Uy, que se ha asustado Soy un osito Pero soy buena gente Van a estar de moza Anda Llego cansado Y se fue a acostar No, que va A dormir mi niña Uy Algo le pasa Todo bien Todo correcto Nada, voy a buscar Matas reales Seguramente ahora Se va a quejar de algo Y voy a tener que Hacer la arreglación Hay algo brillante Un sándwich ¿Esto qué es? Anda, hola colega Ah, pues Un nombre Menuda belleza Que me gastas No había visto antes Por mis autobuses Y ahora que eres tú Quien me estaca por los dos Me gusta tu pelo Me gusta tu pelo Rubios suaves de oso Anda, tienes pinta De ser muy buena gente Soy Oliver Me encargo de los autobuses Por si no resulta evidente Ja, que cosas tengo Pues claro que no es evidente A los osos No coges el autobús O tú coges el autobús Una vez me subí a un Una vez me subí a un Una vez me subí a un tractor ¿Sabes qué? Podrías hacerme un favorazo Cogega Me muero de ganas Por mandar esta carta Pero no puedo dejar Solos a mis autobuses Y aquí no hay servicio De mensajería Desde luego Desde, bueno Desde hace años Probablemente Te conozca esta zona Mucho mejor que yo ¿Crees que sabrías llegar A Serrín? ¿Podrías darle esto A Benny De mi parte? Uh Vale Ajá Suelo andar cerca De la torre de guardia Antincendio Pues ya tengo una misión Mientras Susy Pussy Se echa una cesta A ver Hay un personaje ¿Y esto qué? La casa de los gritos Me lo llevo todo Me lo llevo todo Me lo llevo todo Me lo llevo todo Mientras no se me llena el Lobocillo Todavía no lo puedo abrir Esto Tuk Eh Cuidado grandullón ¿De dónde salas tú? Vivo aquí ¿De dónde salas tú? Vale Basta de preguntas ¿Qué andas buscando? A mí eso me No me A ver Eso me parece una pregunta Porquería ¿Porquería basura Arroña? Estoy buscando algo Que les guste a los humanos Algo que les haga sentir Más distinguidos ¿Porquería chatarra? ¿Escombro? No No necesito Exquisito Ahí te equivocas Compañero Mastóntico Tengo lo que necesitas Has dado Con el Conservador de basura Más apuesto De estos rincones Que lo hay No existe nada Que los animales tiren Que no pueda devolverles Nada que Genial Deja que le eche Un vistazo a ese contenedor Quieto parado Lerdo ¿Cómo sé que puedo confiar en ti? Por mi Altura Autoritaria Sea como fuere No comerciamos con cualquiera Mi cabeza estaría En la alcantarilla Antes del mediodía Aunque sí que es verdad Que paso mucho tiempo Ahí abajo Pero Tienes que darte permiso Antes de que pueda Venderte nada Mira lo que te voy a decir Hay Un terminal de autobuses Al otro lado de la calle Me viene el olor del atún A la cazuela Desde aquí Tráeme algo de comer Y luego hablamos Ah, vale Ya lo conseguí Bueno, ¿has encontrado algo de Manduka? Ok Sí, aquí tienes Panduro, queso crujiente Té y mostaza De hace una semana Es todo lo que he encontrado Es como lo que hacía mi madre Muy bien Zalamero Zalamero bruto Te dejaré Que compres Mi sección especial De bazofia Toma Hasta voy a dejar que te lleves Esto sin pagar Pero por lo demás Tendré que soltar Tendrás que soltar la pasta Y no me refiero a la del trigo Basura del toque Vale Me refiero Objeto de valor real Ah, mira Qué cosita Vale Qué guay Para decorar Una fantasía Creo que se me va a Un poco estrambólico Vale Supongo que Esta quiere hablar conmigo A ver si tiene alguna petición La sushi Pussy Oye Eso No lo vi Se va mañana Satisfacción Coño Pues Está súper contenta Todo está en perfecto estado De revista Pues Te lo dice en maza Ah, mira Yo puedo traer más gente Ah, sí Pues voy a crear más habitaciones Vamos a crear Aquí el imperio Lo malo es que después Me van a pedir más cosas Ah, construir sala Comodidad Dormitorio Voy a crear así Habitaciones chocotetas Esto ya me Uy Ya se tipo No puedo quitar esto Vale Ah, tengo que crear una cama No Coño Una cameta Dos cametas Ajá 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 No Agar Sal Comodidad Dormitorio Bueno Este quizás Lo creo de cuatro Esta va a ser La pipe Ok Hombre, aquí podría haber hecho un pasillo Bueno, en parte Vale Pues ya puedo traer varios Aprovecho y creo más Pues Nada Voy a dejarlo así Como no sé lo que voy a tener que poner aquí Vamos a traer Vamos a traer a Timonet y Cornado Dormitorio Dos Y Calista Middleton ¿Ya se fue la uno? Ah, no Chechi Dormitorio Llega mañana Llega mañana Se va mañana Esto es un hotel Un hotel Rural Aquí La vida Muy bien Pues ya tengo Asignadas esas cositas Y Mi personaje no tiene que dormir ni nada ¿O qué? A ver Oh, oh Alerta, alerta Parece que tu propiedad premium carece un poco de la gran P Oye, no sé Prestigio Ala Eso significa que los niveles Decorativos de tu propiedad No están a altura de nuestros bajísimos estándares Es más fea que una nevera por detrás Vaya Pero si es igual que a mi habitación Para poder atraer a huésped más lucrativos tendrás que hacer que tu posada Que tu posada un lugar más Hacer de tu posada un lugar más atractivo Añadiendo muebles y cachivaches ornamentales no esenciales A los huéspedes le chiflan los cachivaches ¿Qué frase más? Enrevesada Sube el nivel de prestigio de la posada Hasta un grado satisfactorio antes de volver Vale, pues voy a comprarle cosas Prestigio Maravilloso Voy a comprarle cosas al mapache ¿Cómo es que no te había visto antes por aquí? Antes veníamos a buscarte los contenedores a todas horas ¿En serio? ¿No me es que fuera un delincuente? No, no, no es eso Mi colega Will siempre me hacía acompañarlo Solo era revistas y pampletos Nada de cosas malas Calma, camarada Delincuente Yo no diré ni pío si tú tampoco lo haces Además hace tiempo que no veo casi a ningún humano por aquí Así ha sido desde que Esa pareja Que iba a un lado para el otro Después de la gran explosión Yo antes no dejaba saltar la verja del jaral Ahora podemos andar por ahí Como si fuéramos los dueños del lugar No dejes que nadie te diga que no es así A fin los humanos vuelven En manada, eh Será una locura si lo logras Y seguramente cabré a unos cuantos Mira, tengo mucha demanda Así que mi negocio se sustenta en la puerta Si no hay humanos No hay basura que pueda revenderle Y tendrían unas ganancias muy esmirriadas Si no atraemos a los ricachones Son los que tiran la mejor porquería Mira lo que te voy a decir Como estás arreglándole el cobertizo ¿Qué tal si me haces el mismo con el kiosco? Antes se congregaba a su alrededor Como los mapaches Con los envoltorios de las hamburguesas Como yo Soy esos mapaches Justo ahora estoy empezando a cogerle tranquillo Esto parece muy complicado ¿Qué va? Eso es cosa de una vez y ya Solo necesitan un par de cosas Para estar distraído El gastor lo sabrá todo Él ya estaba aquí cuando se construyó este lugar ¿Quién sabe qué tipo de artículos tendremos en la tienda? Bueno, pero voy a aprovechar y le compro cosas Voy a comprarle welcome Ok Una mesa anoche que no va a caber Un espejo para mirarse Un faroleo Ah, es con comida Tengo que darle comida Curioso Una planta Un faroleo Armario Vale Interesante Hombre, por lo menos si mi personaje no se cansa Me parece bien Tengo que hablar con el gastor No me apetece estar Rayando tantas cosas Y para poner cosas Supongo que es aquí Depende Vale Voy a intentar poner esto Claro, es que si lo pongo ahí no se va a ver No se ve Pero está Voy a poner entonces aquí Para que se vea Sí A ver, porque una vez anoche Cabe Pues ahí te quedas Una planteta Un armario Uy Ah, que esto va a la ¿Anda? Interesting La cámara guardaré Vale, más nada Así Rápido y preso Ah, pues mira, ya me contó Pero bueno Voy a ir Voy a ir a ver a Dale a Benny El sobre de parte del libro Voy a ir a ver a Benny Viajando ¿Dónde está la Benny? No puedo darle para seguir la misión Por ejemplo Supuestamente si me está siguiendo Y de aquí no puedo robar algo Sí Coño Ups Me he trabado Esto tiene para volver rápido a la habitación O algo Un error del menú Renadar Ups Hola ¿Cómo es que pude pasar para arriba? Y ahora no puedo pasar Ah Uff Yo me estaba asustando Yo pensé que tenía que cerrar esto O algo Se escucha un ruido de serpiente A ver el mapa A ver Por aquí hay algo supuestamente Anda Anda ¿Será este el que tenía que hablar con él? No Sabín Uff Otra vez a leer cosas Hola No creo que nos hayamos visto antes ¿Cómo has acabado aquí? Con estas pintas Con un paseito rápido y agradable El ruido de oso satisfecho Bien Hacer ejercicio físico siempre es una buena idea Espera ¿Puedes entenderme? Llevo en este bosque un buen tiempo Creo que me hago una idea de lo que estás diciendo Ah sí ¿Y qué estoy diciendo ahora? Ruidos de oso literalmente Eso ha sido bastante inteligible Supongo que me vendría bien practicar Ahora me siento mal Perdón Me estoy quedando contigo Me hace un ¿Qué hace un trozo de pan tan grande como tú? Por aquí Estoy buscando a Benny Tengo algo para ella Ah Eso es una Mote Soy Benny Como dice mi madre Pero a mí me gusta Benny Nadie me llama así Ya ¿Quién lo ha encontrado? Oliver La persona de los autobuses Me ha dado una carta para ti Ah Oli Qué encanto No me extraña que haya confiado en ti Déjame verla No puedo creer que hayas entrado Que haya encontrado Vaya Una comadreja Oli ¿Dónde estaba? ¿Te lo ha dicho? No es una comadreja Aunque entienda el parecido No, no Ha encontrado una última página de nuestro Atlas Lo hicimos hace muchísimo tiempo Él acaba de sacarle el permiso de conducir Y yo tenía un gorro mucho Más pequeño Cartografiamos el valle entero Averiguamos dónde es Poner las paradas para los autobuses Y todo eso Pensaba que habría ardido en el incendio No sabía que el incendio fuera tan grande Oye Sé que has venido desde muy lejos Pero ¿podrías devolverle esto? Seguro que ni siquiera sabes de qué tengo el resto Uh Una brujula Toma Te puedes quedar esto Te ayudará a encontrar el camino de vuelta más rápido Nice La brujula ¿Has conseguido una brujula? Vale Vale Ah mira Es el acceso rápido Sí Todos los indicadores Maravillosa A ver si puedo robarle algo a esta farra tremenda No Salida de la zona No pues No era lo que yo pensaba No Pensé que era un Coso rápido Pero no es Me engañan Me engañaste como una travesti paraguaya O me voy Pero antes Voy a pasearme por aquí Hombre Supongo que más adelante tendré un Un rollo rápido Para viajar Porque si tengo que estar paseándome Por todo esto Que pena ¿Qué pasa? Voy O será que tengo que arreglar Las estaciones Para luego hacer el viaje rápido Salve Buenas tardes, Dios mío Y la Susy Pussy se me fue, creo Va a costarse todo el mundo Mira ese, que sé por qué va Qué hace Pues se fue Pues que venga Elisa Lawson Sí Sí Uy, se van a pasear A ver, detalles Reseñas perfectas Dormitorio Uh, nice Nice Ah, que se asustan No, no se asusten Bueno Ah, voy a hablar con Con el de los autobuses Voy a ir parte por parte Buenos días Ahí hay algo brillando ¿Has vuelto, colega? ¿Has encontrado a Benny? ¿Le has dado mi carta? Se Eres un tío increíble, colega O un oso, perdona Y bien ¿Qué te dijo? Me dio esto para ti Ostras, ostras Colega Ha encontrado el resto Es increíble, colega Dibujar esto con ella Ha sido lo más divertido Que he hecho nunca Aparte de conducir un autobús Evidentemente Por supuesto Mira, esto Es Serrín Esto es Lago Alto Y mira, aquí es donde estamos nosotros Ah, y probablemente No sepas que ¿Qué? Te estoy hablando Este valle es enorme Y hay muchos sitios Donde nos llevan No llegan ni los autobuses O sea, es una locura Mira, llevo aquí bastante tiempo A horas con mis autobuses Pero no estamos En busca de aquí Pararnos Parados Eh Sin movernos Neumáticos, ¿sabes? ¿Qué? Nadie nos necesita A mis autobuses A mí Pero con tanta gente nueva Que está empezando A visitar la zona Creo que deberías crearte esto Y además Mira, ¿ves dónde están Estas antiguas paradas de autobús? Si consigues arreglarlas Como hice con el antiguo Cobertizo de almacenamiento Podrás viajar gratis En los autobuses Dudo que los osos Tengan Bolsillos En los que llevar El dinero De todas formas Señor de autobús Mira, la primera Está justo al lado Del cobertizo ¿Qué me dice? Vale Me lo llevo Ahora lo he encendido Vale ¿Qué me dice? Ok Vale, pues tengo muchas cosas que hacer No te asustes, mija Vale Pues ya puedo repararlo Pues reparación Ha disponido la nueva estación de autobús Ahora puedes usar aquí el viaje rápido Eso es lo que quería Puedo ir Al cruce maderero Porque en Cerril no puedo porque todavía está estropeada Claro Ah, que susto nuestro Que te como El prestigio de la propiedad Ah, claro que ya lo limpie Y ya está Experto en porquerías a tu disposición De posición de la que huele fuerte Quiero decir No Habla con Tony sobre el kiosco de viaje Ah, que tengo que hablar con el castor Me he olvidado Hola nuevo hijo mío Quiero decir Mi aprendiz favorito No te preocupes Me lleva a mano Me lleva llamando eso todo el día Te acabas acostumbrando Ah, hola Mira, sed de buena tinta Que ese kiosco de ahí Arriba es nuestra siguiente mejor opción Para que vengas más Para que vengan más o menos Así que lo sabes ¿Eh? ¿Y de dónde sale esa buena tinta? A ver Ah, maravilloso El antiguo kiosco de viaje Era una joya del cruce maderero Fue una de las primeras cosas Que construyeron aquí los humanos Ah, entonces es como las pirámides No, lo cierto es que se parece más a un Pare Para Rectangular Un Para Creo que deberíamos arreglar Engalar Como hicimos con el cobertizo Eso atraeríamos más humanos Y conseguiremos incluso más dinero ¿Verdad Will? Claro Sigo Queriendo saber Cómo se te ocurrió Eso Hay una idea brillante Como las que tienes siempre Hijo mío Estudiante mío Eso es lo que he dicho Teneridad Acostumbrando Bueno, vamos a empezar De inmediato Ve para allá Vale ¿Y ahora? Bueno Está todo limpio Z Caster relacionado Maravilloso Vale Si lo que recuerdo Bien los humanos Venían al kiosquillo Buscando ciertas cosas Puedo hacer un par de ellas Pero Lo tengo todo lo que necesito Para hacerlas bien Hay unas cuantas realesas Que necesito Para que todo coja forma Necesitaré algo de literatura humana Tengo en casa un libro Que podemos usar También hay un ordenador antiguo Debajo de la torre De ese ring Ah Y algún tipo de aparato De escritura Creo que el conductor de autobús Tiene uno del cobertizo De autobuses Genial A la casa del tesoro No tengas prisa Me encargaré de montar Todos de más Mientras tanto Vale Pues ya he conseguido Varias cosas Me falta lo de jaral Ese Consigo un libro De hechizos Del jaral Consigo un libro De hechizos Del jaral Que es el jaral Por Dios Cómo se asustan Del jaral No entiendo ¿Lo venderá? Ah No Un libro de hechizos Del jaral Ahora deja ese ring Consigue Bueno Esto no se llama jaral ¿No? Supongo que tendré que ir A bajar al No Ah mira Esto lo puedo reparar Pues lo reparo Ala Ya tiene en baño Ojosos y pretenciosos Es una propuesta atractiva Para quien encuentre Una emergencia Chachi Creo que puedo tener Varios hoteles Por lo visto Oh No sé si subir Esto un poco Hostia Vale 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 Musco negro Se supone que tengo que ir Al jaral Viajando Entonces ya volví a mi casa Ya puedo saludar a la madre Si no 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 entiendo Ni se te ocurra irte Sin nada En el estómago Comer demasiado Te deja con sueño Pero comer demasiado poco Te deja idiota A la madre se la pela un poco Creo que a la madre le da igual Que haya ido de aventura Libro de ortografía Nice Pues ya que estoy Me doy una vuelta A ver si puedo Coger más cosas No No Y esto se supone que es mi habitación Pero esto es muy raro Es que aquí no hay nada Y espérate Y era por volver Porque no puedo volver Tengo que ir a una Puta parada de autobús Repara la parada de autobús En cruce maderero Ya lo hice Pues nada A patita No puedo bajar por aquí Y coger cosas No Ok Entonces tengo que hablar Con esta ¿Has conseguido encontrar todo? Tampoco Pero aquí lo tienes Ay si Si Es todo cuanto necesitamos Maravilloso Si No tardará mucho Como nuevo Como nuevo Y pues puso varias cositas Minecraft Entonces ahora tengo que hablar con aquel Pero voy a hablar primero con el señor O sea Esto Recursos ¿Se ha arreglado ¿Se ha arreglado esa parada de autobús? Si Lo he hecho Ruiz Eh Que buenas noticias colega Y ya está Anda Oliver Parecía un tipo amistoso y agradable Uno de los pocos humanos que se quedó en el valle Tuck Por otra parte Era un tunante muy amigo de los ajeno Una extraña pareja que vivía en una armonía muy peculiar Que buenas noticias colega Ya huele la gasolina en combustión a través de los pelos de la nariz Mira Cada vez que pases por el lado de alguna de las paradas De estas paradas Tú dale un lavado y pon una señal nueva en ella ¿Ves? Cada herramienta es de Oliver Hay nuevos objetos disponibles Y se me van a ver ¿Ves? Y estás acá Te llevarán cuando quieras Vale Estaciones de autobuses Por el mundo encontrarás estaciones de autobuses rotas Estaciones de autobuses No son las bloqueadas de viaje rápido Desde Navigación Encontraré las postas de autobús Así como objetos de progreso de rareza Mola Es para mi arma Aquí Esto es la tienda de Vale Tengo que comprar estas cosas Para a veces Arreglar Cosas Cosas muy extrañas Teletotoras Ya está listo el kiosco Está listo Nunca pensé que diría esto Logorrea Perdón Sí, esa es la 38 Horizontal De la semifinal Del cursigrama La encontré todo el día En el contenedor ¿Qué hace? No estás pensando en otra cosa También La encontré En fin Has hecho un buen trabajo Chaval Ahora podrás Comprar más cosas En el contenedor Ah, y voy a hablarte de Hablar de maravillas A ti Al jefazo Curioso De acuerdo De acuerdo Hanmío Anda, me acabo de dar cuenta Que estoy siempre Tapando al oso Tarde De acuerdo Hanmío De hecho Sí Casi todo lo que puedo hacer En este lugar Creo que aquí es suficiente Para empezar No obstante Sigues teniendo mucho trabajo Por delante Gracias Tony Me vuelvo mi aserradero Por si necesitas otra vez Ah, y saluda a tu madre De mi parte Le diré que se pase de vez Alguna vez Bueno, tampoco Tapo tanto ¿No? En la sura no Hay nuevos objetos disponibles Anda Hank, Hank ¿Dónde estás? Hank ¿Dónde has estado? Te he buscado con mi olfato Por todas partes Pues me encontré a Tony Y enseñó Dónde encontrar madera Luego hemos hecho Una cama para humanos Y ¿Dónde has sacado La lagunilla? No No hemos encontrado Solo madera de pino Y de contrachapado De un momento a otro Pero también Hemos tenido que usar Algún Hank Sí Mamá Ahí tienes Se me ha ido de la cabeza Jolín Tenemos que volver a casa Pero si acabo de volver Y se la arrepan Finfla No, no quiero ir Desbloquear contenidos En la tienda Completar misiones Progresar la historia Desbloquear Cosas Vale ¿Y por qué hay basura En el suelo? Pregunto Que necesitan Una papelera O algo Porque Si no Me lo botan Todo por suelo Que te como Bueno Vamos a traer Más huéspedes El dormitorio 3 está vacío Vale Pues Uy Se fue Mia Cook Al ¿Cuál estaba vacío? ¿Cuál estaba vacío? Este me quiere dar otra misión Felicidades Parece que tu primera propiedad Va sobre ruedas Ahora que has conseguido Una propiedad Equivalente A la de un vendedor Puerta a puerta Te presentamos Una oportunidad Para alcanzar El prestigio Pedigrid De peón Viajes Tienes que elevar La propiedad De esta zona A nuestros estándares Acoge Dos huéspedes En el cobertizo Chiquito Hasta el final De su instancia Como que el cobertizo Chicaeta ¿Y esto para qué sirve? No entiendo nada ¿Qué te chaco? Voy a arreglar Este Vale Pero no puedo ir Al Harald A ver si este Tiene emisiones Nuevas No Pues creo que ya Está bien Por hoy Traverse Travel Travel En vez de viajar Pusieron Travel Voy a ir a ver A la madre Y con Dios Así que espero Que les haya gustado Este jueguito Bear and Breakfast Que quizás Cuando salga Para Nintendo Si Tal vez Me lo compre Si lo consigue Un día De oferta Para Nintendo Switch Aunque no entiendo Que me haga volver Cuando ya estuve ahí Para lo del libro No tiene sentido Hans Niños Hans ¿Dónde has estado? Madre de mi vida ¿Estás bien? ¿Ha pasado algo? Estoy bien mamá No ha pasado nada Vale Bien ¿Cómo se ¿Cómo se pasa eso Por la cabeza? Melón ¿Y tú? No he dicho nada Has sido tú Quien lo ha animado A ello ¿Verdad? No mamá Will no ha hecho nada Ni siquiera nos hemos ido Tanto tiempo Hace días Que os huisteis Los humanos van a volver Y una cosa más ¿Ana qué? Y los vamos a ayudar Ya veo Bueno Supongo que no hay un problema Con eso Vamos a conseguir Que nos visiten más Y traerán dinero Y basura Podremos conocerlos Perfectamente Y voy a poder hacer Cosas para ellos Yo Tony me ha enseñado Cómo construir Una cama Y No he oído hablar De él en años Bueno Supongo que no Podría haber Hacer nada Para que os quedaráis Por aquí a la larga No digas eso mamá No voy a ir De ninguna parte Solo es que Sienta bien salir A hacer algo Para variar Algo útil No sé cariño Por ahora al menos Probablemente estéis agotados Deberías ir a descansar Sí Tenemos que ir A ver cómo están Nuestros humanos Oh Corre de camionero De acuerdo cariño Por Pero la próxima vez Que olvides Tu sombrero Por si llueve Ahora descansa ¿Quién es este? Antón Eh no No te levantes Desde aquí veo perfectamente ¿Qué? Digamos que Has dado buena impresión A las personas adecuadas Colega No es cierto Yo no he hecho eso Tranquilo Eso es algo bueno Ah sí Ya me dijo La rata gigante Que no todo crece En la misma proporción Oye Que sepas que Has dejado huella En mi socio Mal hablado Lo cual es raro Si te parece Seguir con eso Ya sé que puede acceder A la carretera A la carretera vieja Eh Sí Por casualidad Bajas por ahí Ven a verme Al ver Tratar Y para qué iba a ir Porque te haría una oferta Que no podrás rechazar O No sé Por Por poder Puedes rechazarla Pero Es una buena oferta Hazlo lo que quieras Me da lo mismo Ha desbloqueado Las nuevas rutas Hasta la A24 Eh Qué conversación más rara La verdad que sé Mi arma Ala Espérate Creo que me puedo poner El sombrareto Sí Ay Qué malo Anda Anda Esa que está haciendo aquí Lo que no sé Si este mapa Se puede explorar más A ver No Porque no puedo pasar Tiene el El charret Viajando Viajando Podría ser una buena mesa ¿Quién es esta? Bárbara Uy ¿Quién anda ahí? Vaya Qué inesperado Eres todo un grandullón Pues no das mucho miedo No pasa nada No eres el primer bicho Que me encuentro En estos lares No tengas miedo ¿Quién eres? Ruido Oso confuso Encantado de conocerte Cielo Soy Bárbara Llevo cuidando este bosque Desde que aprendí A distinguir Un pino De Jeffrey De un De un De un ¿Sabes dónde está? Llevo viviendo aquí Toda la vida Ay Claro Claro Si fueras de aquel Esta pareja Pues estamos en el cruce maderero Es uno de los mayores Acerraderos Hasta al lado del valle Lo harán su día Ahora hacen pocas viajas Aquí Me ha parecido ver Algo agente Habitual Como si algo estuviera Atrayendo otra vez Y entonces Me ha dado cuenta De que tenemos Un cobertizo encantador ¿Ha sido cosa tuya? Bueno He juntado un par de cosas Hay que imaginar Que vería Otra persona Visitando nuestro valle Y encima turista Debo decir Que lograr esto Jugo de perra piña ¿Tienes? ¿Tienes jugo de naranja? No Pero hasta que ahora Tengo jugo de perra piña Pues si te asustan Jugo de perra piña Debo decir Que lograr esto En tu cuenta Es digno de admirar Y espero ver A más de tu trabajo Pronto Pues este ha sido El Bear and Breakfast Que lo vi Y digo Oye Pues voy a probarlo Ya que me pongo Pues quiero Grabarlo Y ya me han dicho Mescriptor Número 1 Luigi's Que quería que subiera el vídeo Y digo Oye Pues mira Un pequeño vídeo Y hasta aquí El primer capítulo Estará en Youtube Ángel Defender Lights Y si tiene pues Visitas y tal Pues seguiré jugando Y si no Pues oye Otra historia Que se queda ahí Abandonada Para siempre Debería de buscar Algún juego de terror O algo Que quizás es más divertido Porque estar aquí Leyendo toda esta historia Es un tramboliqueo Pero oye Se lo pasó Se lo pasó no bien Cinco meses de suscripción Me lo merecía Claro que sí Luigi's Claro que sí Pero no cuento Esas cosas Me he puesto nerviosa Pues bueno mi gente Ángel Defender Light Suscríbete Compártelo Y dale like Chillo y ches Y gracias al Luigi Por estar suscrito Y pasarte por el directo Mi alma Ya eso Si en Youtube Tiene likes El vídeo Lo vio O visita Pues oye Seguiré Y si no Pues oye Me echaré yo Algunas partiditas O tal Así que eso Ya jugaré Otras cositas Tienes que jugar Conmigo en Minecraft ¿Verdad que sí? Para que lo pruebes Pues bueno Buenas noches Bueno Voy a poner yo también Un mensaje de voz A ver Buenas noches Mesneños Pues buena noche Chaito Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches